Para esta parte voy a estar desarrollando los doce acordes con un nombre característico, acordes séptimas con su novena aumentada añadida. Esto entonces comenzando desde el acorde de do siete con su novena aumentada comprendido en primer momento por las notas do, mi, sol, la sostenido, si bemol y mi bemol o re sostenido. Teniendo también en cuenta que se tendrán también aquí aplicados los intervalos primera, tercera, quinta, séptima y novena aumentada. De esta manera entonces procedo con la siguiente formación que sería el acorde de do sostenido o re bemol séptima con novena añadida. De esta manera entonces tendríamos do sostenido o re bemol, fa, sol sostenido o la bemol, si y mi. Comprendido entonces nuevamente por las notas do sostenido o re bemol, fa, sol sostenido o la bemol, si y mi. El siguiente acorde es el acorde es el acorde de re, séptima con su novena aumentada comprendido por las notas re, fa sostenido o sol bemol, la, do, y fa. De esta manera tendríamos el acorde de re, séptima con su novena aumentada. El siguiente acorde es el acorde de re sostenido o mi bemol, séptima con su novena aumentada. Tendríamos las siguientes frecuencias, re sostenido o mi bemol, sol, si bemol o la sostenido, tendríamos también re bemol o do sostenido y sol bemol o fa sostenido. Y de esta manera se concretaría el acorde de re sostenido, séptima o mi bemol, séptima con su novena aumentada. El siguiente acorde para esta parte es el acorde de mi séptima con novena aumentada. De esta manera entonces con las frecuencias mi, do sostenido, sol sostenido. Vamos a mirarla aquí o la bemol, también la frecuencia si, re, y sol. Aquí estaría comprendido el acorde de mi séptima con su novena aumentada. Ahora el acorde que sigue es el acorde de fa, séptima con su novena aumentada, comprendida por las frecuencias. Fa, la, do, re sostenido o mi bemol, y sol sostenido o la bemol. De esta manera entonces estaría comprendido el acorde de fa, séptima con su novena aumentada, con los intervalos 1, 3, 5, 7 y 9, que esa novena es aumentada. Ahora el siguiente acorde es el acorde de fa, séptima con su novena aumentada. Tendríamos las frecuencias fa sostenido o sol bemol. También tendríamos la frecuencia si bemol o la sostenido. Re, bemol o do sostenido. Fa sostenido o sol bemol, séptima con su novena aumentada, con los intervalos 1, 3, 5, 7 y novena aumentada. Ahora el siguiente acorde, que nos ocupa para este esquema, es el acorde de sol séptima, con su novena aumentada, comprendido por las notas sol, si, re, fa, si bemol o la sostenido. Este es el acorde de sol séptima con su novena aumentada, comprendido por los intervalos 1, 3, 5, 7 y su novena aumentada. Ahora entonces, el siguiente acorde es el acorde de sol sostenido o la bemol, séptima con su novena aumentada, comprendido por las notas o frecuencias sol sostenido o la bemol, do, vamos a mirarlo acá en esta parte, la siguiente sería el acorde de sol sostenido o la bemol, séptima con su novena aumentada, está comprendido por los grados 1, 3, 5, 7 y 9, esa novena es aumentada. Ahora el siguiente acorde, que nos ocupa para este esquema de construcción, es el acorde de la 7, con su novena aumentada, comprendido por las frecuencias la, do sostenido o re bemol, también tenemos mi, sol, y do. El acorde de la 7 con su novena aumentada está comprendido por las notas la, do sostenido o re o mi bemol o re bemol, mi, sol, y do, grados 1, 3, 5, 7 y novena aumentada. El siguiente acorde de la lista es el acorde de si bemol séptima con su novena aumentada, o la sostenido séptima con su novena aumentada, comprendido por las frecuencias la, re, fa, sol sostenido, o la bemol, y por último, do sostenido o re bemol. Así de esta manera se puede concretar este acorde, comprendido por los grados 1, 3, 5, 7 y novena aumentada. Ahora el último acorde de la lista, es el acorde de si, séptima con su novena aumentada, comprendido por las frecuencias si, mi bemol o re sostenido, fa sostenido o sol bemol, la, y por último, re. Tendríamos entonces los grados 1, 3, 5, 7, y 9, aumentada, o novena aumentada. Tendríamos entonces los grados 1, 2, 6, Gracias.